El patrullero antinarcótico John Kevin Castro Córdoba, oriundo de Valledupar, fue asesinado a tiros en Palmira Valle. Sus restos fueron trasladados a la capital del Cesar, en donde en horas de la tarde de este lunes se le dará el último adiós con honores. El patrullero Kevin Castro Córdoba tenía 32 años, natural de Valledupar, fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en la vía que comunica al municipio El Cerrito con Palmira. Las autoridades buscan precisar si las labores que el policía ha escrito a la sección de antinarcóticos tendría relación con su asesinato. De acuerdo con las autoridades, hay un equipo especializado para esclarecer este crimen. El cuerpo del policía, quien estaba en su día de descanso y vestido de civil, fue dejado y abandonado cerca del puente del Ingenio Providencia. El uniformado fue ultimado de dos disparos en la cabeza. El cadáver será sepultado en su tierra natal en medio del dolor de su familia por su trágico e inesperado desenlace. Él es un padre excepcional porque ha sido un excelente padre con el niño. Deja un niño de 8 años, un niño que hoy en día no entiende. Él es inteligente, ha tenido que ver a su papá en esta situación. Yo solo quisiera expresar de él que es uno de los mejores padres de este mundo que se va, pero deja en el niño una huella muy grande en los 8 años que mi hijo logra compartir con él. Pues para mi hijo es el héroe. Por ejemplo, hoy viste el uniforme de policía de aviación porque él se identifica con él. En la entrevista pues esto no es duro para mí, te estoy expresando. Esto es como lo que solo quiero dejar de que hoy se va un gran padre, un gran hombre, que sé que hoy es un ángel y que la partida dura, ¿no? Que contenerse duro cuando uno tiene un niño y cuando tú ves ese niño que se desploma, que pregunta mamá el por qué y que yo tengo que expresarme y decirle mira papá ahora es un ángel, pero créeme que se va con el corazón en grande de ser el mejor de los hombres, el mejor profesional y ese padre excepcional. Mira, de los hechos lo que yo te dije me notifican que fue un accidente, luego la persona que atiende la llamada me dice fue un homicidio. Tengo entendido que él venía en la vía. Eso no me lo han notificado. Yo estuve dando unas entrevistas, haciendo las vueltas pertinentes, pero pues realmente pues como la ocupación ahorita es mi hijo, solo entiendo que están en investigación, que sé que estamos en unas buenas manos, que ya estarán informando y pues que lo que yo te digo gracias a Dios hemos contado con todo el apoyo policial, que ellos saben que en sus manos siempre, porque más que nadie mi hijo es perteneciente, sueña con ser un aviador, igual que como lo veía él volar y pues que con el esfuerzo sé que un día él va a llegar a hacerlo en honor a su padre, va Dios a permitirle ser un aviador, un piloto como él lo sueña.